En la disco hace calor, reggaeton pide a la nena, este party se jodió, estoy repartiendo candelas. Las baby piden alcohol, va a activar todos los poderes, en el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles, aquí voló a normales, José con Brian Castro, pasamos y le dejamos el rastro, ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro, ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos. Vamos pa' la Chanti, a la chanti candy, llámate a unas amiguitas que yo voy con Balvin, se puso al panty, me lo da de gratis, yo te como el triangulito como Illuminati. Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy, llámate a unas amiguitas que aquí todo es gratis, playboy como Kati, ella perrino Kati, se azararon cuando entraron Ryan y Balvin. El balde hace calor, reggaeton pide a la nena, este party se jodió, estoy repartiendo candelas. Las baby piden alcohol, va a activar todos los poderes, en el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. En el club, baby cambia ese mood, el ghetto es el negocio, no importa que pienses tú, la calle en control desde Spotify, YouTube, estoy aprobado por Yankee por eso. No sobra la pasta, nadie sabe cuánto se gasta, perro de raza, perro de casta. Las baby son poopies, pero fuman como rasta, siempre original gangsta. Ven, bajemos esta b******a, hago un call y la disco me la cera, los demás que se vayan pa' afuera, yeah, 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 yeah. Solo queda mi combo y tus amigas, por el sistema par de vitaminas, anda malo loco mami que esto siga, yeah. En la disco hace calor, reggaeton pide la nena, este party se va, estoy repartiendo candelas. Las baby piden alcohol, va a activar todos los poderes, en el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. La presión ingresa, agua, 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 molto securely transparce, going,fallenries. Las baby piden alcohol, va a activar todos los poderes, y en los corazones, puede evitar incluso el COVID. La presión es licenciosa, vacunarse, de la veraschseladillas que nos dure. Sonido, dos no. Sonido de la blirla, respiraos mentalmente. Sanido de P roses. Vamos a invorar los medios.